Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Y dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instale la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Vení en la misma cama Cristin Por ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no te tengo, como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre pongo arranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Taxi! Música Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía ve que pantorrillas Llovió un poco más Música Eran las 10 con 40, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Música Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Le pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufrón que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si sea tan bonita así El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Y dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no Dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Y clávame una duda Y me quedaré a tu lado Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado 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 El reloj de pared Anunciando a las seis veintitrés El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Ya son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto que pasó Me dice Que tu estrategia te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas de atrás Cómo duele gastar El instante en el que tú ya no estás Cómo cuesta luchar Con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve veintitrés Y el cadáver del minuto que pasó Me burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo El ministerio del tiempo Puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas de atrás Minutos Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos por aceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar 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 El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen si adiós o el demonio Si adiós o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tentarte a mirar pasar frente a ti Y al desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final no son ninguno Y al final no son ninguno Y al final no son no son니 El amor es la belleza Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así si por culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo La estocada muerte La estocada muerte La estocada muerte El mundo del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansada por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así si por culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Gracias por estar acá Gracias Ya pedimos ayuda a la ciudad pero no nos han respondido Bien mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos Detén la imagen Las autoridades Por favor Ricardo quita esa toma Pero cuál es el problema ahora mujer Yo Yo soy el problema Pero ve la hora que es Tenemos que entregar este trabajo Hay que hacerlo así No No me gusta como me veo Lo siento No me digas que no me veo vieja No me gusta Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Porque note lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20 Note lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Porque note lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20 Note lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa que no sea de usted ¿Qué es lo que no sea de usted? ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora De este diez años menor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor ninety No le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora ¡No le quite años a su vida! Póngale vida a los años, que es mejor Señora 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.